¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te dijo? Quiere que me entregue. Solo eso nos faltaba. ¿Qué voy a hacer? No puedo salir si me arrestan. ¿Qué voy a hacer sin mi hija? De acuerdo, está bien, amigo, no te preocupes. Iremos a rescatarla y asunto resuelto. ¿Cómo la salvaremos? No sabemos dónde está Oiko. Eso no importa, la encontraremos. Escúchame, nos conseguiré un auto y luego lo resolveremos. Confía en mí. Un auto. Es una buena idea. Eres el mejor amigo. Tú también. Espérame aquí. Vuelvo enseguida. No voy a tardar. No hagas ninguna estupidez sin mí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Aguanta, ya vamos por ti. Llegaremos pronto, solo espera. ¿Por qué tardas tanto, Ugo? No puede ser. No puedo creerlo. ¿Dónde encontraste esto? ¿De qué te quejas? Es un auto. ¿Cómo lo haremos para no llamar la atención? Emek no tenía nada más disponible. Muévete. De acuerdo, vamos, vamos. Vámonos, de prisa. Oye, 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 deténganse. Dígame, ¿a dónde creen que van? Cállate, estamos buscando a alguien. La policía los busca. Váyanse antes de que me metan en problemas. ¡Se está escapando! ¡Detengo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas como una rata? Si me haces daño, estás acabado. ¡Hazla! ¿Dónde está mi hija? Yo no sé nada. Sí, claro, ¿crees que somos tontos? Se arrepentirán de esto. ¿Dónde está mi hija? ¡Dime! ¡No sé nada! Es tu última oportunidad. ¿Dónde está? Oye, ven a comer algo, morirás de hambre. No quiero. ¿Cómo desees? Tengo que hacer mi tarea y necesito cepillarme los dientes. Por favor, déjenme ir. Debo ir a la escuela temprano. Escucha, ganarás más cerrando la boca. ¿Quieres que deje de hablar? Diré una última cosa. Adelante. Eres un hombre realmente feo. ¿Quién se cree que es? Esa niña cuando crezca será mucho peor que su padre. No nos harás daño ni a mí ni a mi papá, ¿entendido? Tú no das las órdenes. No lo harán, porque ustedes son malos y siempre todo les sale mal. Ah, seguro tu papá es bueno. ¿Sabes algo? Si estuviera en tu lugar, sería huérfano. Es mejor el orfanato que vivir con ese criminal. Hablas como si lo conocieras. ¿Quién te crees? Escúchame. No me importa que seas una niña, también te haré pagar. ¡Shh! Cállate. Oye, habla cuando te lo pidan. Hablo cuando quiero. Será mejor que cierres la puerta. Necesito ir al baño ahora. Bueno, yo te llevaré. Sé que está ahí, no es necesario. ¿Y crees que te dejaré ir sola? Ni que fueras capaz. Voy a ir contigo. Suéltame, suéltame ya, suéltame. ¿A dónde vas? Al baño. La vigilaré. De acuerdo, llévala. Te estaré esperando aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oiku. Oiku, voy a abrir la puerta. Oye. Se escapó. ¿Qué dijiste? ¡Oiku! Voy a buscarla. ¡Oiku! 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 Más despacio, ahí, mira, la veo, la veo, la veo, de acuerdo, voy a detenerme. Espérame, Oiku. Papá está aquí. Aguarda, Demir. Primero escúchame. Fáltame. No podemos entrar así. Fáltame. Fáltame los hombres adentro. No podemos entrar así, Demir. ¡Oiku! Maldita sea, el lugar está vacío. No puede ser cierto. Maldita sea, nos mintió. Él nos mintió. Nos dio una dirección equivocada. Lo dejamos ir. ¿Cómo encontraré a mi hija? Dime, ¿cómo la encontraré? Tranquilo, ya se nos ocurrirá algo, amigo. Oye, Semal. Aún no tenemos noticias de él. Descuida, yo sé que va a llegar. ¿Qué haremos si al final se rinde y no viene por ella? Oye, niña Creo que tu padre se aburrió y no te vendrá a buscar A estas alturas ya estaría aquí Mientes, mi papá nunca me abandonaría Si tu papá fuera un hombre bueno e inteligente, se habría entregado a la policía Él vendrá a salvarme, sabe lo que hace No puede salvarse ni él mismo Es en serio, Semal, ¿y si él no viene a buscarla? Gillette, cierra la boca Y tú sabes que tengo razón, Semal Ya la abandonó una vez cuando nació ¿Por qué no lo haría otra vez? Cierra esa puerta, no quiero verla No me gusta como me mira Sí, Volent, dime Pasó algo ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Vi a Demir y a Ogur, me golpearon ¿Qué? ¿Dónde? Estuvieron aquí ¿De qué lugar hablas? La cafetería ¿Sí? ¿Y qué quería? Está buscando a su hija ¿Y tú qué le dijiste? Habla Me puso una pistola en la cabeza y yo no supe qué decirle Quería que le dijera dónde estaba No me creyó o que no sabía nada Les di una dirección equivocada ¿Qué demonios hiciste? Los envié al bosque para poder deshacerme de ellos Bueno, no pasó mucho tiempo, no pueden estar lejos No te preocupes Llamo para avisar que no llegarán a tu ubicación Maldito seas Dame la dirección para que envíe a la policía a buscarlos ¿Irá a la policía? Semal, te dije que no se iban a rendir No lo lograrán Eso lo sé Pero no creo que se vayan a entregar como estábamos esperando Oye, escúchame ¿Alguien más conoce este lugar? Solo mis hombres los que están aquí de guardia ¿Hay alguien más que pueda saberlo afuera? No Menos mal, no hay de qué preocuparse Deja que lo intenten, jamás vendrán Irán a la policía voluntariamente Porque no encontrarán a la niña Confía en mí Que así sea Que así sea Estoy muy preocupado ¿A dónde se llevaron a mi hija? Sigo intentando pensar en algo Pero no se me ocurre nada ¿Cómo podemos encontrarla? ¿Cómo? Estoy seguro que se la llevaron a un lugar que no conocemos ¿Quién sabe dónde se encuentra? Vamos a la policía Vamos allá Porque si lastiman a Oiku Prefiero estar muerto Ten paciencia Por el amor de Dios Ya le informé a mis contactos Estoy esperando una llamada Decidamos lo que haremos Después de recibir la llamada Demir, por favor Maldita sea Decidamos lo que sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a dormir De acuerdo ¿Podrías salir de la habitación? Claro que no Oye, fuera de aquí Vete, yo no podré dormir si estás aquí Si tienes sueño, dormirás Y no intentes engañarme No pasará otra vez Terminará mal para ti Te lo advierto, no intentes nada, estúpido ¿A dónde vamos, viejo? Ni siquiera conocemos este camino No lo sé, ya no sé nada Solo estoy conduciendo Ogur Vamos con la policía Yo me entregaré Y tú te quedarás afuera Pidarás a Uyku No hay otra opción De ninguna manera Olvídalo No voy a hacer eso Vamos con la policía Vamos Oye ¿Podrías traerme un poco de agua? Olvídalo ¿Por qué no? Duérmete de una vez O sales de la habitación O me traes agua Tendrás que escoger No me moveré Entonces dame agua Santo cielo Ya basta Duérmete ya No puedo dormir Tengo mucha sed ¿Vas a traer un vaso de agua? No te traeré nada Voy a ir al baño No te traeré nada Me están llamando Mi teléfono Contesta, contesta ¿Quién es? Hola ¿Papá? Oiku Hija mía ¿Dónde estás? No No puedo hablar mucho ahora Pero Vendrás a salvarme, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto Estamos en camino Dime dónde estás, princesa Papá Pero no sé dónde estoy ¿Dónde está? No lo sabe Envíame la ubicación Papá Es un teléfono muy antiguo No puedo hacerlo Dice que no la puede enviar Pregúntale qué ve a su alrededor Pregúntale eso ¿Qué hay alrededor de ese lugar? ¿Lo recuerdas? Postes largos Eh, una cabaña y árboles No vi nada más Dice que hay postes largos Una cabaña y árboles Pregúntale si hay algo Que le llamó la atención Mientras iba a la cabaña Escúchame ¿Hubo algo que te llamó la atención Mientras te llevaban allí? ¿Viste algo en el camino? Piénsalo bien, dime Aldea Tekinler Ya sé ¿Qué? ¿Qué cosa? Dime Escucha, papá Creo que vi un letrero Cuando me traían De una aldea Que decía Aldea Tekinler Aldea Tekinler Bien hecho Eso es, cariño Muy bien, muy bien Espera Está regresando Tengo que colgar Adiós Y de agua Él se queda dormida Búscala Búscala, búscala en internet Deprisa, búscala en internet De acuerdo, la tengo La encontré Hay que ir a Zaninger Está ahí Más rápido Vamos Más rápido Vamos Está bien Está bien Semal Ha pasado mucho tiempo ¿Dónde están? Solo ten paciencia Se acabó mi paciencia Matemos a la niña Y todo terminará No hables estupideces A la niña Tú no la tocas Vaya, vaya, vaya ¿Acaso se ganó Tu corazón? Gillette No importa Que seamos socios Te romperé la cara Nunca en mi vida Le he hecho daño A un menor de edad Tendrás paciencia Demir nunca dejaría A su hija Nos avisarán Cuando lo arresten Esperemos Pero si no nos avisan nada No me importa cuántos años tenga La mataré, Semal No pasamos por la aldea, ¿verdad? No, cuando la vea Te voy a decir ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Demir! ¡Mira! De acuerdo Ahí está Deberíamos girar, Ugor Demos la vuelta Por allá De acuerdo Vamos, gira Da la vuelta Gira, 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 gira Eso es Más lento Más lento Detente aquí Vamos, detente ¿Estás seguro? Solo detente Aquí está bien Espera Espera, espera, espera ¿Qué? Demir No podemos entrar aquí solos, amigo ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres pedir refuerzos? Vamos, muévete Quisiera solo un segundo No cuesta nada estar preparados Tal vez encontramos algo útil No seas ridículo ¿Qué esperas encontrar? Solo ven aquí, viejo Ven, por el amor de Dios Vamos, vamos a revisar No perdemos nada Ay, por favor ¿Qué es esto? No hay nada Espera, dame un segundo Mira lo que encontré Mira Mira ¡Gracias! 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 Vamos, rápido. ¡Gracias! Semal, ¿qué fue eso? La niña no está. ¿Cómo que no? ¿Qué oíste? ¿Dónde está Semal? Ya casi llegamos, ya casi llegamos, resiste. Tengo miedo, dime que todo estará bien. ¡Deprisa, el auto está allá! ¡Vamos! ¡Esperen! La noche aún no acaba, ¿a dónde van? ¡No te acerques Semal! Demir, ¿sabes qué? Hay un dicho sobre los tipos con suerte. Puedes tener una vez, una segunda vez, pero una tercera. No te acerques, déjanos ir. Tú te irás, pero a la comisaría. Estúpido. ¿Cómo lo obligarás? Así. Suelta a mi hija, suéltala. Papá, papá. Tranquila, tranquila. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No tengas miedo, Oiku. Ahí está. Papá. Sí. No tengas miedo. Oiku, tu papá irá a la comisaría y se entregará. Porque él no dejará que nadie te haga daño. Prometo que me voy a entregar, pero ahora déjala. ¿Tú también? ¿Cómo podemos asegurarnos de que dejaras libre a Oiku? La voy a ir a dejar donde Kandan. Tan pronto lleguen a la policía. No la quiero cerca. Papá, papá, papá. 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 Salve a ella. Papá. Música Soy Demir Gokturk. Vine aquí para entregarme. Música Música Pase usted, princesa. Bienvenido a casa. Entra, cariño. ¿Lo ves? Finalmente te traje a casa. ¿No creíste que lo haría, verdad? No hay nada como estar en casa. Extrañaba mucho estar en mi casa. Música Yo también, cariño. No sabes cuánto... Música Música Sabía que irías a buscarme. Pero tenía miedo, ¿sabes? Tenía miedo de no poder volver a casa. Te prometí que estaríamos juntos. Por eso fui a rescatar a mi princesa. Así que todo estará bien desde ahora. Kanban no es un sueño, ¿verdad? No lo es. ¿O sea que es real? ¿Crees que esto es un sueño? A ver, siente esto. Siente. Ven aquí y dime si sientes las justillas. ¿Acaso crees que esto es un sueño? No escucho, no escucho. ¿Acaso crees que estás soñando? ¿Sigues creyendo que esto es un sueño, pequeña revoltosa? Está bien, te creo. Kanban, ¿sabes por qué otra cosa parece que estoy soñando? ¿Por qué cosa? Porque están casados. Eh... Sí, bueno, es cierto. Yo tampoco lo creo. Quince días antes. Penitenciaría. Demir. Demir. Amigo. Espera. ¿Puedes ir más lento? No puedo seguirme. ¿Para qué me sigues? ¡Déjame! No empieces. ¿Por qué no paras? Detente un segundo. ¿Qué crees que haces? ¿Eh? Actúas como si llevaras años aquí, pero solo ha pasado una semana. Es como si hubieran pasado años. Estoy a punto de perder la cabeza, ¿sabes? Sí, ¿no me digas? ¿En serio? Qué triste por ti, porque yo vine a pasar las vacaciones y trabajar en mi bronceado. Yo también estoy desesperado. ¿Por qué crees que te pregunto qué haremos, ah? Estamos atrapados. ¿Cómo vamos a salir? No sé, Udur. No tengo idea. Es la primera vez en la vida que estoy tan desesperado. Quién sabe por cuántos años seremos sentenciados en la corte mañana. Por Dios, me voy a volver loco. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué la dejé? ¿Qué voy a hacer sin mi hija? No podré estar con ella. No podré verla crecer. No estaré cuando necesite ayuda o cuando su enfermedad empeore. ¿Qué voy a hacer? Oye, espera. Escúchame. Escúchame, ven. ¿Qué? Piensa. Dejaste los diamantes a la casa de Semal. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No lo entiendes? Es muy simple. ¿Qué te parece si avisamos a la policía o algo así? No podemos, no. Buscará la forma de salvarse. Y buscará a mi hija otra vez. Ni pensarlo. Es cierto. Está obsesionado con nosotros. No podemos hacer eso. Mientras estemos aquí y él esté afuera. No puedo correr el riesgo. ¡Maldición! Maldito Semal, psicopata. Secuestró a mi hija. La secuestró. Tranquilo. No puedo calmarme porque tengo miedo de que la dañe. ¿Qué clase de padre soy? Dime, ¿qué clase de padre? Maldita sea. Basta. Suficiente. ¡Detente! Para un segundo. Estoy exhausto. No puedo respirar más, por favor. Detente de una vez. No puedo. Por favor, Demir. Amigo. Se acabó el descanso. Entren rápido. Mira lo que hiciste. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? Se acabó. Ya lo sé. Muévete. Este es mi secreto. Solo puedes ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Repitió el principito para recordarlo. Hola, chicas. No sabía que Oiku estaría aquí. Veré cómo está. ¿Cómo estás, Oiku? Bien. ¿Qué haces? Estoy leyendo. Solo eso. ¿Otra vez no fuiste a la escuela? No. Escuché a los maestros mientras hablaban. Me temo que tendrás que ir a la escuela. Te guste o no tendrás que hacerlo. ¿Quieres? No. No, gracias. Oiku, ¿estás bien? Hace días que intento hablarte y no dices nada. No hay nada importante que quiera hablar. Claro que sí. Te secuestraron. Estás pasando por muchas cosas. ¿Quién te secuestró? ¿A dónde te llevaron? ¿Cómo pasó? Hay mucho que contar y tengo mucha curiosidad. Es que no sé quiénes me secuestraron. No los había visto antes. Y de verdad no quiero hablar de esto, Aise. Está bien, pero no te enojes. Es solo curiosidad. No te enojes. No te enojes. ¿Qué dijo? Oiku? Oiku? Oiku!? Kusi oída. ¿Qué es lo que me ha pasado? Oiku? ¡Oiku! Oiku!? Oiku! Urgencias Buenos días Buenos días Oiku Goktur, sabe dónde está De un segundo ¿Apellido? Goktur Habitación 1014, primer piso Muchas gracias Señorita Kandan ¿Qué pasó? Se desmayó en la biblioteca Hace días que no come ni bebe nada No pudimos despertarla Por eso la llamamos La trajimos apenas usted dijo Lo de la enfermedad La está viendo el doctor ahora Hizo lo correcto Se lo agradezco mucho Siento no haberle avisado Sobre la enfermedad de Oiku Es culpa mía ¿Cuál es su habitación? Por ahí yo la acompaño Su médico la ha estado cuidando Ahora está mejor Todo esto empezó Desde que arrestaron a su padre Ha estado muy delicada Y sin ganas de comer Seguro se pondrá mejor Una vez que la vea Tranquila ¿Cariño? Kandan No, no, no No te levantes Tienes que descansar Anda, recuéstate No sé qué pasó Estaba en este lugar Cuando abrí los ojos Tengo mucho miedo No tengas miedo, cariño Estoy aquí contigo Todo estará bien Lo prometo ¿De acuerdo? ¿Puedo estar con ella sola Si es posible? Por supuesto El señor Isan llegará pronto Para hacerle un chequeo Está bien Estaré aquí hasta que llegue El doctor Isan No se preocupe Muchas gracias Por todo lo que hizo De nada No es ningún problema Ya hablaremos Cuando le dé de alta El doctor Recupérate pronto, ¿sí? Está bien Nos vemos luego ¿Ya te sientes mejor? Un poco ¿Pero qué va a pasar? Mi papá ¿Cuándo me va a sacar Del orfanato? Oiku Tu papá Lo sé No tienes por qué Ocultármelo, Candan Mi papá No volverá nunca más ¿Verdad? No digas eso, cariño Ni siquiera lo pienses Claro que vendrá Mira, vamos a visitar A tu padre Todas las veces que quieras Así podrás verlo Quiero ver a mi papá En casa No en la cárcel Oiku Escúchame bien Te doy mi palabra De que todo va a salir bien ¿Me oyes? Todo saldrá bien ¿Qué tal si Intentamos llamar a tu papá? Ajá Ajá Bien, entonces Voy a llamar Al abogado, ¿sí? Y le pediré Que consiga el permiso Tráenos té, Mustafa Y dale los nuevos también Enseguida, señor Oigan, novatos Cambien esa actitud Ya tendrán suficiente tiempo Para aburrirse Pero estoy aburrido ahora Muy aburrido aquí Siento como si cada minuto Fuera un año aquí adentro Con esa actitud No me extraña Tienes que levantarte Bébete y únete a nosotros Escuché que la corte es mañana ¿Es cierto? Sí, es mañana Bueno, no queda mucho No deberías perder la esperanza ¡Kokturk! Soy yo Tienes una llamada ¿Qué, para mí? No te esperará todo el día ¡Rápido! Ya voy Camina Ven, anda Pase Pase Está esperando Hola Hola, Demir Soy yo, Candan ¿Candan? ¿Le pasó algo a Oiku? Dime, ¿ella está bien? Cálmate, Demir Escucha Estamos en el hospital Oiku tuvo un ataque en el orfanato Pero está bien ¿Qué? ¿Qué pasó? Se desmayó Ahora estamos en el hospital El doctor Isan la vio Está bien Solo está tensa Y eso afecta su estado de ánimo Su maestra dijo Que no ha comido en estos días Le pregunté Si quería que te llamara Pensé que si hablaba contigo Podía mejorar su estado de ánimo ¿Le pasaré el teléfono ahora? ¿Puedes esperar un segundo? Por supuesto Oiku, tu papá está al teléfono Hola ¿Papá? Hija Hijita, ¿estás bien? Sí, ¿y tú? También estoy bien Supe que te pasó algo ¿Eso es cierto? No sé Pasó de repente Pero ya estoy bien No te preocupes Entiendo Está bien, pequeña Debe ser porque no comiste nada Seguramente perdiste las fuerzas Eso debió haber pasado ¿Cómo sabes eso? Porque lo sé Soy tu papá Lo sé todo Tienes que comer toda tu comida ¿Me escuchaste? Te escuché, papá ¿Estás tomando tus medicamentos? Sí Qué bien Esa es mi niña Oiku, cariño Por favor, cuídate mucho hasta que nos volvamos a ver Está bien ¿Me lo prometes? Lo prometo, papá Bien, suficiente Se acabó Fue una concesión por ser un caso especial No abuses Debo colgar ahora, cariño Te quiero demasiado No sabes cuánto Yo también te quiero mucho Oiku ¿Qué pasa? Todo saldrá bien Lo prometo Hola Hola Hola, papá Oiku Tienes que dormir ahora, cariño Quiero esperar un poco Puede que vuelva a llamar No creo que tu papá pueda volver a llamar Al menos por ahora ¿Y bien? Oh Vaya Kandan está aquí Debes estar feliz Qué bueno verla, señorita Kandan Gracias No quería ver a ninguno de nosotros Insistió en verte hasta el cansancio Vamos a ver los resultados Se ve bien Bien Esto también Todo parece indicar que estás mejorando ¿Ves? ¿Lo oíste? Si haces todo lo que te diga la enfermera Y además te alimentas bien Entonces podremos darte de alta pronto ¿Qué te parece? Pero primero tengo que hablar algo Con la señorita Kandan En privado Hablaremos sobre cómo se tienen que administrar Los medicamentos Solo eso Después de ti Oiku Descansa un poco hasta que vuelva ¿De acuerdo? Cierra los ojos Yo ya vengo Bueno Señorita Kandan La enfermedad avanza más rápido De lo que pensaba ¿Por qué? ¿Es por todo lo que está pasando? Es lo más probable Estuvo con mucho estrés He seguido las noticias Del señor Demir por televisión Aún está en prisión, ¿verdad? Es una situación demasiado estresante para un niño Ni siquiera gente adulta podría con algo así Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Desafortunadamente nada por ahora Salvo darle los medicamentos y levantarle la moral Claro Aunque esa es la parte más difícil Así es Entonces, ¿cuándo cree usted que pueda darla de alta? Le daré el alta mañana Pero si sigue con ese nivel de estrés Tendrá más ataques Y con más frecuencia Entiendo Gracias, doctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!